Música Amigos y amigas, último bloque del programa Escena CB24 En este bloque vamos a hablar de muchísima música y danza Porque les contamos que los días 24 y 25 de noviembre Todos los costarricenses van a poder disfrutar del espectáculo de danza urbana Bombastic Música Y para conversar con los días 24 de noviembre Vamos a conversar sobre este increíble espectáculo de danza Vamos a conversar con Valeria Merino, productora y directora de Place Production Empresa encargada del montaje del show Bombastic en Costa Rica Bienvenida Valeria a Escena CB24 Muchas gracias Bombastic, así se titula el próximo espectáculo de danza que van a realizar Coméntanos sobre este espectáculo que se va a presentar el 24 y 25 de noviembre Ya casi, ¿cómo está la expectativa? Bueno, nos ha ido súper bien, estamos súper emocionados Es un elenco súper grande de bailarines, son 60 bailarines en escena Es el primer espectáculo de danza urbana de este tamaño en el país Y va a ser en el Centro Internacional de Convenciones, que es un lugar súper grande Fuera de cámaras me comentabas que bueno, anteriormente habían hecho Place Production Shows Pero muchos más pequeños, en cambio en esta oportunidad se van a presentar en un lugar tan grande en Costa Rica Como es el Centro Nacional de Convenciones ¿Cómo fue la preparación para pasar ya de lugares más pequeños a ya algo tan grande? Bueno, los espectáculos pasados han sido como una prueba y un buen ejercicio para poder practicar para este grande Ha sido difícil, han sido muchísimos ensayos Los bailarines les toca ensayar los domingos todo el día Llevamos tres meses ensayando Y bueno, con los espectáculos antepasados han tenido una buena práctica para poder presentarse para este año en un lugar tan grande Vamos a poder observar aproximadamente 60 bailarines Sin embargo, me encantaría saber cómo fue la selección de estos bailarines Si también vamos a poder observar bailarines de otras academias O bailarines que no han estado en ninguna academia y se animaron a participar en este espectáculo Bueno, nosotros hicimos una audición abierta La gran mayoría de los bailarines que participaron son de nuestra academia Pero vimos muchísimo talento de todo el país Vimos un montón de caras nuevas Y a mí me encanta poder ofrecer oportunidades para otros bailarines de todos lados Y conocer otros bailarines Entonces me encantó hacer la audición abierta para que todos pudieran participar La mayoría de los bailarines son de nivel profesional o de nivel avanzado Entonces hubo a todos los niveles, pero nosotros nos quedamos con un nivel ya un poco más experimentado Sin embargo, bueno, en el adelanto pudimos observar que hay bailarines también muy chiquititos Eso me llamó mucho la atención Vi a niños realmente muy pequeños haciendo movimientos increíbles ¿Estos bailarines son ya de la academia o también en la audición aceptaron a bailarines más pequeñitos? Los bailarines pequeñitos que tenemos sí son de place Ya los conocíamos Son bailarines que entrenan muchísimas horas a la semana a pesar de que son súper pequeños Nuestro bailarín más pequeño tiene 8 años Y tenemos otros chicos como de 9, 10, 11 Es un grupo pequeño lo que tenemos de niños Pero queríamos ofrecer para el público todas las edades para que tenga un poco de todo el espectáculo Este espectáculo de danza urbana va a ser aproximadamente de una hora, si tengo entendido Pero ¿qué va a poder sentir la gente? ¿La gente va a poder sentir misterio? ¿Se va a reír? ¿Va a sentir alegría? ¿Aproximadamente cómo va a ser el espectáculo? Bueno, nosotros tenemos muchísimas sorpresas en realidad Hay mucho talento de todo A pesar de que esto es un espectáculo de danza Tenemos artistas invitados Tenemos un actor involucrado Tenemos música en vivo Entonces nos encanta apoyar el talento en todas las áreas del arte Entonces hay de todo un poco Pero sí, hay muchas sorpresas y realmente estamos muy emocionados Retomando otra vez la producción Además de obviamente la producción tan importante que tienen que tener los bailarines Para dar un espectáculo increíble También hay otros detalles que son sumamente importantes Como es la escenografía, el maquillaje, el vestuario ¿Cómo fue la decisión para tomar todas estas decisiones? ¿Y cómo está la expectativa también de ese día? De ya poder ponerse el vestuario, de maquillarse, de salir y presentar este baile? Bueno, ya todo lo tenemos listo Ya los vestuarios ya están listos Ya están probados Ya los tallamos Hicimos una selección de distintos también artistas No estamos trabajando con una sola costurera Estamos trabajando con distintas costureras Cada una especializada en su zona, digamos, en su área Tenemos varios make-up artists que también van a estar trabajando con los bailarines ese día Ya todo está listo Pero sí tenemos un montón de equipo de staff involucrado Ya todo está listo para ya salir al aire y poder presentar este show en grande Que va a ser en el Centro Nacional de Convenciones Retomemos los datos generales ¿Dónde las personas pueden encontrar las entradas? ¿Aproximadamente cuánto cuestan? ¿Y si es para todo público? Es para todo público La idea es poder exponer este espectáculo para todo el público de Costa Rica Las entradas se pueden conseguir directamente en Place Que queda en San Pedro, Montes de Oca Se pueden conseguir por medio de transferencia O se pueden conseguir en Yap, la aplicación Ahora hablemos Bueno, me encantaría hablar ya específicamente Bueno, de vos Sos una bailarina también Sos la directora de Place Production en Costa Rica Esta academia de danza Y bueno, me encantaría saber de dónde surgió esta idea De crear esta academia que se creó hace aproximadamente 3 años Sí, nosotros abrimos en el 2016 Llevamos 3 años de existir Yo empecé a bailar a los 8 años Empecé a hacer jazz y ballet Y cuando cumplí 13 años me enamoré del hip hop Lo descubrí y dije esto es lo que a mí me encanta Entonces empecé a entrenar muchísimo más de lo que entrenaba Porque me enamoré 100% Y cuando tenía aproximadamente 18 años Empecé a ya tomármelo un poco más en serio Empezar a pensar si realmente quería esto Empecé a dar clases Y desde el día 1 que empecé a dar clases Me di cuenta que es lo que realmente me apasiona Formar bailarines Entonces de ahí empezó a nacer la idea de abrir una academia Y de poder ofrecer clases y formar bailarines ¿Cuál sería el consejo que le darías tal vez a todas las chicas o chicos Que tengan la oportunidad de ver esta entrevista No solo de Costa Rica sino de toda Centroamérica Que también son bailarines, bailarines profesionales O que también sus sueños llegan a ser un bailarín profesional Y tener una academia ¿Cuál sería el consejo que le dirías para cumplir ese sueño como vos lo cumpliste? Bueno yo siempre lo que aconsejo es no tenerle miedo a los sueños Y ser lo más disciplinado posible Creo que todos aspiramos a muchas cosas Pero si no le metemos el suficiente tiempo Y la suficientemente pues no se puede Hay que realmente invertir todo el tiempo Y toda la energía que uno obtenga para ese sueño Para que se pueda cumplir y ser realidad Ser súper disciplinado realmente Excelente Valeria de verdad Muchísimas gracias por tu tiempo Ya se nos finaliza el tiempo Sin embargo no me gustaría despedir esta entrevista Así que antes le dieras una invitación a nuestra audiencia Para que este 24 y 25 de noviembre Vayan, compren esas entradas Y tengan un fin de semana para disfrutar Para aprovechar y ver este increíble espectáculo de danza urbana Los invito este 24 y 25 de noviembre En el Centro Internacional de Convenciones A este espectáculo todo público de danza urbana Nunca antes visto en el país Excelente Valeria de verdad Muchísimas gracias Las puertas de CB24 siempre van a estar abiertas Para que puedan venir y presentar esos otros próximos proyectos a futuro Otros próximos espectáculos que tengan ahí en mente Muchísimas gracias Así que conversamos con Valeria Merino Productora y directora de Place Production Y bailarina también profesional Quien nos comentaba todos los detalles del espectáculo de danza Bombastic los días 24 y 25 de noviembre en Costa Rica Así que ya saben Corran, vayan, compran sus entradas A través de JAP Y con estas informaciones ponemos punto final al programa de escena CB24 Espero que hayan disfrutado de esta media hora Y recuerden que todas estas informaciones Las pueden encontrar en nuestro sitio en internet Y en nuestras plataformas digitales Nos vemos en una próxima edición ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!